Gracias, Presidenta. Señor Presidente, a cinco años de la puesta en marcha de la Agenda para la Población 2010-2020, ¿cuál es la valoración de los resultados de las políticas implementadas por la misma en estos años? No puedo expresar ningún tipo de satisfacción por lo que es una evolución negativa de la población en los últimos años, vinculado desde luego al escenario de crisis económica y destrucción de empleo que ha sufrido el conjunto de España y dentro de España Castilla y León, pero sí tengo que expresarle una valoración positiva de las medidas incorporadas hace cinco años en esa Agenda, no para la despoblación, sino para la población. Y la mejor prueba de ello, espero que en este punto sí estemos conformes, es que muchas de esas medidas casi casi literalmente se encuentran también recogidas en el programa electoral con el que usted se presentó a las elecciones autonómicas en Castilla y León. De momento le agradezco que resucite en esta Cámara Montesquieu, que algunos empeñaron hace ya años en enterrar. Y en cuanto a políticos cansados, mire, ustedes remítanse a ese líder un poco marchito que se apellida Iglesias y que hace tan solo 48 horas reconocía que él sí está cansado y que se va a marchar. Yo no lo estoy, de ninguna de las maneras. Es más, dije una cosa muy importante y muy interesante, que jóvenes políticos cansados se abonan a políticas viejas marchitas. Y es usted un buen ejemplo de esta circunstancia. Mire, a mí no me vale en absoluto con que usted diga, es que ni siquiera me merece un mínimo de alegría o agradecimiento si soy o no soy un buen parlamentario. Yo no estoy aquí por casualidad y yo no estoy aquí tampoco por casualidad o para casualidad. Mire, en el debate de investigación tuvimos la oportunidad de hablar de esta cuestión y yo les intenté explicar de dónde procedían y por qué esta comunidad autónoma no tenía que irse a textos teóricos para saber en qué se basa la posibilidad de una evolución positiva de la población, que rompa, por lo tanto, esta tendencia que efectivamente es una tendencia negativa. Nuestra experiencia entre el año 2001 y 2008 fue una tendencia positiva. Podrá decirse, y es verdad, que fue una tendencia positiva inferior a la media del conjunto de España. Es verdad. Hay causas estructurales en esta y en otras regiones, fundamentalmente del centro y también del noroeste de España, que de alguna manera cronifican y afectan de una manera muy radical a la cuestión de la población. Pero entre 2001 y 2008 la población en Castilla y León logró crecer y logró crecer en 85.000 personas. ¿Y por qué? Estaba el mismo presidente. ¿Era más joven el presidente? Pues puede ser. ¿Tenía las mismas ideas? Pues seguramente las tenía, pero también renovadas. Y entre esa renovación está el esfuerzo que hemos hecho con 150 colectivos hace cinco años, que, por cierto, reiteraremos ahora y le invito, está usted invitado, para dotarnos de una agenda para la población, no para la despoblación, señor Fernández Santos, que también en eso incurre usted en un lapsus calami absolutamente lamentable. Y mire, entre 2001 y 2008 ocurrió que nos situamos en una tasa de paro que llegó a ser inferior al 7%, que nos situamos en un escenario de crecimiento económico sostenido y constante durante todos estos años, que la llegada de inmigrantes y sus familias permitió que el saldo migratorio fuera positivo o que el incremento en el número de nacimientos permitió reducir el carácter negativo de nuestro saldo poblacional. Bueno, vamos a repetir eso y por eso yo he significado en varias ocasiones que solo una política que asegure el crecimiento y la creación de empleo será la que posibilite la inflexión en el problema de la población en Castilla y León. En el último año hemos tenido incipientes, pero dos datos. Ya se ha producido, a pesar de lo que su señoría ha afirmado, un incremento en el año 2014 respecto de los cuatro anteriores en el número de nacimientos habidos en Castilla y León y en el último año ya ha crecido una tasa del 3,5% el número de afiliados trabajadores extranjeros a la Seguridad Social. Esa es la dirección. Pero, mientras tanto, yo le animo a participar en esta agenda de población, en la evaluación y también en las medidas. ¿Por qué? Porque yo he comparado, por cierto, carente, un desierto absoluto, su programa de lo que puede ser una estrategia en relación a la población, pero sí que hay medidas incorporadas que coinciden literalmente con las de la Agenda de la Población. Vamos a colaborar en ellas, vamos a impulsarlas. Mire, leo de su programa formación profesional con especialidades de futuro y apego al territorio, ayudas a jóvenes emprendedores mayores, las ayudas en el medio rural, potenciar las ayudas a jóvenes agricultores hasta la incorporación de 5.000, que es el objetivo en esta legislatura, incentivos a los jóvenes que fijen su residencia en municipios pequeños, hay beneficios fiscales en el propio proyecto de presupuestos que acabamos de presentar, apoyo a las explotaciones familiares y agrarias, planes turísticos de desarrollo, vinculación del patrimonio, mejorar el transporte a la demanda. En definitiva, existen vías, existen medidas. Y concluyo, la agenda absolutamente necesaria, pero por sí misma no es suficiente. Apoyemos un crecimiento, pero también el crecimiento con estabilidad y con racionalidad en las políticas. Gracias por ver el video.